...de una carta dirigida al Santo Padre a la señora Presidenta de la Nación y en lo que respecta a la Secretaría, quiero informarles y confirmarles que en el día de ayer, alrededor de las 10, 10 y media de la mañana, la misma persona que en nombre del anuncio entrega la correspondencia en la Secretaría y recibida por personal, por colaboradoras de la Secretaría que firman además un libro de recibo de la nunciatura, recibimos una nota verbal de la nunciatura donde nos adjuntaban además un sobre cerrado dirigido a la Presidenta de la Nación. Si ustedes quieren le leo la carta que va dirigida a mí, que es una nota verbal del anuncio que dice el número 6800-14, la nunciatura apostólica en Argentina presenta su atento saludo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Secretaría de Culto, y tiene el honor de solicitar la cortesía de transmitir la carta que se adjunta a la señora Presidenta de la Nación de Argentina. La nunciatura apostólica en Argentina hace propia la ocasión para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección de Culto, la seguridad de su Marta Distinguida Consideración. Firma Buenos Aires 20 de mayo de 2014, se entregó ayer alrededor de las 10 y media de la mañana por la misma persona que ingresa y que entrega la correspondencia de la nunciatura. Hace pocos minutos, la Secretaria de Nuncios, con la cual no hemos podido hablar aún, Marcela, nos confirmó efectivamente que la carta salió de la nunciatura apostólica como corresponde con el procedimiento correcto, habitual y corriente entre la nunciatura y la Secretaría. ¿Qué hace la Secretaría? En este caso, ¿qué hicimos nosotros cuando llegó una carta cerrada dirigida a la Presidenta de la Nación? Inmediatamente, durante las horas de la tarde, se la remitimos al señor Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, para que él determine el curso a seguir. Ese ha sido todo el procedimiento entre ayer y hoy, hasta su publicación. Sí, si quieren que... Por favor. Este es lo que es la nota verbal de la nunciatura, donde se adjunta el sobrecerrado, que por supuesto a nosotros no abrimos, y que sí, que es interés, obviamente, lo abre el Secretario General o la Presidenta misma. Bueno, continuando con el relato, ayer a la tarde, yo estuve en la residencia de Olivos trabajando con la Presidenta, cuando regreso a la Casa de Gobierno, aproximadamente a las 20, 20.30, encuentro este sobre de la nunciatura cerrado que me había enviado, el sobre que me había remitido el señor Secretario de Ocultos. Inmediatamente le llamo a la Presidenta y le digo, Presidenta, tengo una carta cerrada dirigida por el Papa para usted. Me dice, abríla y léemela. La abrí y se la leí, y es esta carta que es la que hoy se ha publicado. Como ven, tiene membrete de la nunciatura, papel de la nunciatura, papel amarillo, con todas las características, igual a otras notas que hemos recibido de la nunciatura. Y hoy, como era una nota de su santidad del Papa, con motivo de las fiestas nacionales, y era un saludo y una felicitación y un saludo a todo el pueblo argentino, la Presidenta entendió que había que darla a conocer, porque precisamente no solamente era una carta dirigida a ella, sino en el texto, es una carta con motivo de la fiesta nacional y dirigida al pueblo argentino. Y la Presidenta entendió que había que hacerle conocer al pueblo argentino la salutación que estaba enviando su santidad, que obviamente todos saben es argentino, con motivo de las fiestas. Esto es lo que se realizó, un procedimiento, un protocolo de siempre, las notas son recibidas en la Cancillería, me las envían a mí, y bueno, obviamente yo se las entrego a la Presidenta, y en este caso, como venía cerrada, le pedí autorización, ella me autorizó para que la abra y se la lea. Esto es lo que ha ocurrido. Y de estas cartas, no solamente de su santidad, sino también, es normal, ya han llegado algunas, que con todas las fiestas, con motivo de las fiestas patrias, presidentes extranjeros, saluden a la Presidenta del pueblo argentino, con motivo de las fiestas nacionales. Y esto fue todo lo que ocurrió. Se los muestro nuevamente para que lo vean. Acá está el reverso. Muy bien. Bueno, es todo lo que tenemos. Sí, 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 ahí está. Algunas preguntitas breves, dos, tres preguntas, sí. Sí, Felipe, es el S de la Agencia TELAM. Si fue regular el trámite de recepción del gobierno, y lo dan por bueno este documento. Sí, es el trámite normal y habitual, como lo explicó el señor. ¿Tiene alguna certeza, el gobierno tiene alguna certeza o hipótesis en dónde se genera la falsedad de este documento? No, no, no. No hacemos conjeturas, ni sabemos que es lo que ocurrió, porque el Vaticano dijo que esta carta era falsa. La verdad que lo desconocemos. Ni hacemos ninguna conjetura, ni ninguna hipótesis. No. Bueno. La averiguación que hicimos es que la secretaria de anuncio nos confirmó que efectivamente esa carta salió de la anunciatura y fue enviada con el procedimiento que le acabo de escribir. ¿Es auténtica? Por supuesto, en la medida que la secretaria de anuncio nos confirma que salió de la anunciatura, para nosotros es absolutamente auténtica. Sí, Parrilli, ustedes chequearon porque la carta tenía una fecha que era el 15 de mayo, cuando la del año pasado era el 20, tenía un error ortográfico que era argentinos, y era distinta, les faltaba el sello de una anterior que vimos, no tenía ni el sello, ni tampoco estaba escrito Francisco Pepe como suele ser protocolarmente. Bueno, esas son cosas que ahora nos damos cuenta, pero como era un trámite normal que había, si la carta hubiera llegado a mí directamente, sin saber quién la envió, obviamente, hubiéramos tomado precauciones para ver cómo había llegado, pero llegó como todas las cartas que llegan de su santidad, digamos, no había ningún motivo para dudar, porque se entregó en la Cancillería, por la persona que normalmente entrega, se recibió y la Cancillería la envió, no había ningún motivo para decir, sí, bueno, hubo un error, faltaba una S, la escribió el 15 de mayo, pero no había nada otro. Además, fíjense, el papel es absolutamente, bueno, lo reitero, del color con todas las características. Liliana Franco de Ámbito, la pregunta es, secretario, luego de conocidas las declaraciones públicas del vocero del Vaticano, ¿hubo una conversación, el vocero habló con alguna autoridad del gobierno para explicar qué pasó? No, 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 nosotros lo que escuchamos fue a través de los medios, y lo que hicimos fue simplemente chequear de que esta nota que recibimos ayer haya salido de la anunciatura. No, no. Secretario, bueno, cualquier... Perdón, el secretario llamó al enuncio y lo atendió a la secretaria. Justamente sobre el tema llamado, perdón, Susana Grassi de la agencia DIN. ¿Hubo algún pedido al embajador argentino ante la Santa Sede, a Juan Pablo Cafiero, que haga alguna gestión? ¿Se le va a hacer alguna gestión? Porque, bueno, aparentemente el vocero del Vaticano también dice que pidió ante la embajada argentina que hubiera una aclaración sobre esto. Veremos, yo creo que lo que quien tiene que aclarar es la anunciatura, porque salió de la carta de la anunciatura y nos parece que es lo correcto. Bueno, después veremos con nuestra embajada en Santa Sede, pero si hay algún inconveniente de otro tipo desde la Santa Sede, digo. Pero en principio la carta sale de la anunciatura y la recibimos nosotros normalmente. ¿Y se ve la anunciatura? ¿Puedo explicar qué pasó? Sí, ¿de dónde salió? ¿El origen de la nota que es la anunciatura? Bueno, bien. ¿Y se ha hablado de la discusión? Pero si acabo de decir que no la ubicamos. Listo. ¿Y se ha hablado de la discusión? ¿Qué tal? Mariano Barrio, de La Nación. ¿El diálogo con la anunciatura fue previo a publicar la carta o fue posterior? No, no, no. Fue posterior. La anunciatura manda esta nota con la misma persona que hace siempre, que lo hace siempre, que además refrenda un libro, la persona que la recibe, y punto. Es el trámite habitual. Hoy, cuando surgió esto, llamamos a la anunciatura, y la secretaria del municipio, Marcela, nos confirma que efectivamente la carta salió de la anunciatura. Muy bien. Bueno, pero eso no es un tema nuestro, la seguridad de la carta. Nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que la que recibimos, nos la envió la persona que nos la ha enviado. Después es un problema interno de la anunciatura. Muchísimas gracias. No, no hacemos ninguna conjetura ni ninguna hipótesis. Contamos los hechos reales, absolutamente reales, como ocurrieron. Totalmente. Gracias. 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 Gracias.